Formación profesional, un proyecto intergeneracional para un futuro inclusivo Para garantizar el bienestar individual y colectivo hemos de disponer como país de personas muy bien formadas que puedan aprovechar las oportunidades de crecimiento y generación de empleos. El reto ante la economía del siglo XXI, determinante para el futuro económico, el crecimiento y la generación de empleo, es poner a disposición de todas las personas, juventud, mujeres y hombres trabajadores y empresas, una formación profesional que les permita optar en cualquier momento y con la máxima facilidad a una formación y actualización permanente a lo largo de toda la vida profesional. Hemos conseguido la confianza y el prestigio social del nuevo sistema de formación profesional como una opción de éxito para la juventud, una necesidad para todos los trabajadores y trabajadoras y el reconocimiento de las empresas. Es uno de los proyectos más prometedores como país, garantizar el futuro de los jóvenes y su incorporación al mercado laboral. Una juventud con oportunidades de formación y de empleo, de desarrollo personal y profesional, de talento y con proyecto vital. Apenas existe desempleo entre los jóvenes con titulaciones de formación profesional. Por eso, la formación profesional ya no puede ser un itinerario secundario, sino un camino normalizado de éxito. Un itinerario lleno de paradas, que permite a cada cual detenerse en su formación allá donde considere y retomarla en cualquier momento de su vida laboral. Más allá de esto, el sistema educativo deberá progresivamente ir avanzando hacia una perspectiva moderna, en que los itinerarios académicos y profesionales sean permeables, y donde los itinerarios académicos de bachillerato incorporen retos y elementos profesionalizadores. La concepción de la formación del pasado siglo ha quedado desfasada. Ya no hablamos de formación asociada sólo al período de la juventud. La formación y cualificación profesional ha dejado de ser una elección para convertirse en parte de la cultura, de los trabajadores y trabajadoras, imprescindible para actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas competencias. Debemos garantizar que cualquier persona, en cualquier momento de su vida, encuentre la formación que necesita para encontrar un empleo, mantenerlo o mejorar su posición. Contamos con un modelo de formación profesional nuevo y ambicioso, que ha reunido el apoyo de estudiantes y trabajadores, organizaciones empresariales y sindicales, empresas, centros y profesorado. Un modelo al servicio de múltiples objetivos, de una juventud con talento, oportunidades y futuro, del mantenimiento del empleo por parte de los trabajadores, de la transformación de los sectores productivos en plena transición digital y verde que nos sitúe en un lugar privilegiado en el nuevo ecosistema económico, del ascenso de los niveles formativos, reduciendo el abandono educativo temprano y, por último, al servicio de un modelo poblacional más equilibrado, con oportunidades formativas y de empleo también en zonas con menor población, promoviendo las oportunidades que la deslocalización internacional están abriendo. Formación profesional como proyecto de éxito, con una oferta formativa adaptada a las necesidades del mercado laboral y a las de cada persona y cada empresa. Con nuevas titulaciones asociadas a los nuevos perfiles profesionales emergentes que reclama la economía, la sostenibilidad medioambiental y la digitalización, en colaboración constante con las empresas y con empleabilidad del 100% en el mercado laboral. Asegurando la formación en sectores tradicionales, poniendo en valor la importancia de estas profesiones y su alto valor para nuestra sociedad. Desarrollando formaciones intermedias y cortas, microformaciones, que hagan accesible la formación a cualquier persona, pudiéndola compaginar con otras actividades. Con programas actualizados que incluyan periodos de formación en empresas de calidad y al servicio del estudiante. Fomentando la internacionalización de los estudios de formación profesional a través de la movilidad del alumnado y profesorado en programas europeos. Con ofertas calacarta para las empresas, según sus necesidades de actualización de sus plantillas. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 109. Ayudas para las empresas que colaboren en formación profesional dual, especialmente cuando se trate de fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas, así como las microempresas. Ayudas de transporte para estudiantes de FP cursando ciclos formativos o cursos de especialización con centro alejado en más de 20 KMS de su domicilio, cuando no exista una oferta más próxima. Alianza por la formación profesional dual, que garantice la apertura y la participación de las empresas con la formación profesional de la juventud y de sus trabajadores y trabajadoras, también las pymes y en las zonas en riesgo de despoblación. O con unidades dinamizadoras de FP dual en los entornos empresariales, que faciliten la relación entre centros y empresas. O creación de hubs de colaboración público-privada, entre la administración y las empresas de los sectores que mayor empleo generan, para facilitar la cualificación y las habilidades digitales y verdes en todos los sectores y permitir el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad. Formación para 3 millones de personas en formación profesional cada año, de los cuales 1.400.000 serán jóvenes matriculados en formación profesional del sistema educativo, y 1.600.000 trabajadoras y trabajadores ocupados o desempleados. O aumento de plazas públicas para estudiantes de formación profesional, garantizando la diversificación de la oferta pública y el ajuste con las demandas del mercado laboral. O refuerzo de los planes de formación profesional de trabajadoras y trabajadores, ocupados y desempleados, ofreciendo itinerarios que faciliten el mantenimiento del empleo, la mejora en el mismo, o el tránsito entre sectores productivos. O formación gratuita y permanente en digitalización a todos los niveles y para todas las personas. O refuerzo de la oferta de formación profesional en entornos rurales e insulares, implantando ciclos formativos y certificados profesionales, certificados de competencia y acreditaciones parciales. O creación de programas específicos de formación profesional para dar respuesta a personas con necesidades educativas especiales o con dificultades de inserción laboral por cualquier razón. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 110. O planes contra la brecha de género y los estereotipos asociados a los sectores industriales, tecnológicos y digitales, para incrementar el talento femenino en estos ámbitos. Acreditación a todos los trabajadores y trabajadoras de las competencias profesionales que cada persona haya adquirido en el desempeño de su puesto de trabajo. Despliegue masivo con un mecanismo sencillo, público, gratuito y permanente, con presencia y colaboración de los interlocutores sociales, los agentes económicos y los gobiernos municipales. Un nuevo derecho de la ciudadanía, la orientación profesional de jóvenes y trabajadores y trabajadoras, para diseñar sus itinerarios formativos y profesionales. Orientación hacia la empleabilidad y movilidad intersectorial de los trabajadores y trabajadoras provenientes de empleos en transformación de cualquier sector, en particular desde los sectores en transición a la economía sostenible, incluyendo su formación y recualificación. Unidades de orientación profesional dependientes de ayuntamientos, que aproximen el servicio de orientación profesional a toda la ciudadanía. Conversión de los centros de formación profesional en centros del siglo XXI, en línea con la creación de la red de centros de excelencia en formación profesional. O compaginando la formación con el desarrollo de proyectos de innovación e investigación aplicada y conjunta, entre centros de formación profesional, empresas, organismos y entidades, a través de proyectos que promuevan la transferencia de conocimiento entre centros y la movilidad nacional e internacional. O equipándolos de recursos tecnológicos que revolucionen la formación como la realidad virtual, gemelos digitales y simuladores. O apoyando la implantación de metodologías activas próximas a la realidad profesional. O integrando la formación a jóvenes y las ofertas para personas trabajadoras, ocupadas o desempleadas. O dando estabilidad a los centros autorizados para impartir formación profesional. O impulsando el emprendimiento y la creación de viveros de empresas, fomentando entornos generadores de tejido empresarial alrededor de los. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 111. Centros de formación profesional y apoyando el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Compromiso con los docentes de formación profesional. Dedicación horaria del profesorado para proyectos de innovación e investigación aplicada, y el diseño y participación en proyectos con empresas. Generalizando las estancias en empresas y la formación de alta especialización en cada sector productivo para el profesorado, así como la participación en proyectos de innovación como parte de su horario. Actualización y formación permanente del profesorado de formación profesional en digitalización, sostenibilidad y tecnologías emergentes aplicadas a cada sector productivo. Favoreciendo la estabilidad de los formadores que imparten ofertas de formación profesional para personas, trabajadoras en centros y entidades autorizadas.